A continuación le ofrecemos algunos consejos para el uso de su aparato TENS para muñeca y antebrazo EM28 de Boiler. Para empezar, inserte las pilas en la unidad de control. Una después el cable de conexión con los clips metálicos del brazalete. Antes de ponerse el brazalete, limpie la zona del cuerpo que vaya a tratar. Antes de colocarse el brazalete, deberá humedecer además con agua los electrodos y la muñeca o el antebrazo. Para ponerse fácilmente el brazalete, coloque el brazo contra la parte superior del cuerpo para ejercer una contrapresión. Si lo coloca en la muñeca derecha, deberá tirar de ambas correas en diagonal hacia abajo. Si lo coloca en la muñeca izquierda, tire de las correas en diagonal hacia arriba. Al fijar el brazalete con los cierres de hebilla, asegúrese de que no quede demasiado apretado y de que los electrodos tengan suficiente contacto con la piel. Introduzca la clavija del cable de conexión en el conector hembra de la unidad de control. Encienda el aparato manteniendo pulsada la tecla de encendido y apagado hasta que se escuche una señal acústica breve y se encienda el indicador LCD de la pantalla. La primera vez que se enciende el aparato, se activa automáticamente el programa A. Con la tecla de programa puede alternar entre los programas A a D. Los distintos programas disponen de distintas frecuencias y una duración del tratamiento diferente. Pulsando las teclas de intensidad, se puede aumentar o reducir la intensidad en 20 niveles. Dependiendo del nivel de intensidad, el efecto puede aumentar desde un cosquilleo hasta una contracción muscular. Para impedir un cambio no deseado de la intensidad durante el tratamiento, puede activar el bloqueo de teclas. Para ello, pulse durante aproximadamente dos segundos la tecla de selección de programas. Se escucha una señal acústica y en la pantalla aparece el símbolo de llave. Para cancelar el bloqueo de teclas, vuelva a mantener pulsada la tecla durante aproximadamente dos segundos. Si desea hacer una pausa en medio de un programa, pulse brevemente la tecla de pausa. Se escucha una señal acústica y el símbolo de pausa parpadea en la pantalla. Puede continuar con el programa pulsando nuevamente la tecla. Si siente picor o escozor en la piel, debería apagar el aparato y seguir las indicaciones de las instrucciones de uso. Además, debería tener en cuenta que si falta contacto de los electrodos con el cuerpo, la intensidad se ajustará automáticamente a cero y no se podrá aumentar. Mediante la función de almacenamiento, el aparato guarda el último programa ajustado. Tras el cambio de pilas, el aparato vuelve a encenderse con el primer programa. Una vez concluido el tratamiento, apague el aparato pulsando la tecla de encendido y apagado y retire el brazalete. Siga también las instrucciones de uso y de seguridad. Esperamos que disfrute de su aparato TENS para muñeca y antebrazo EM28. Cuídese.